Por fin llegamos al corazón de América, que nos llaman el turco. Al entrar a la ciudad, encontramos a don Néstor. Un hombre muy sabio, vieja, que terminó siendo nuestro guía oficial. Oiga, caballero, y yo me pregunto, ¿cuál de estos muros es Inca? Este viene a ser el muro Inca y aquello Español. Para nosotros, a forma de burlar, hicimos el muro de los Inca y el muro de los Incapaces, que eran los Españoles. En época inca, el Cusco venía a ser la capital de los Inca, ¿no? Pero cuando vinieron los Españoles, comenzaron a destruir todo, y conmumbraron de capital a Lima. ¿A Lima? Claro. ¿Funciona como tal? Sí. ¿A qué se ve? ¿Funciona como tal? A ver, ¿quién ha hecho? ¿Me ha hecho? Yo lo escucho, oí va a seguir viendo. ¿Cómo se ve? ¿A dónde llamé? Ah. Ella dice que nunca ella ha conocido escuela ni colegio, porque siempre ha estado al lado de los ganados, y por eso no sabe hablar castellano, solamente quechua. Desde que he crecido, al menos antes, alcanzaba a mi manera de pensar para todo. Es plata, pero ahora hay creo poca plata y no hay trabajo. con todo eso, creo que está afectando más y más. Pero ahora, desde chiquitita he trabajado con artesanía, y por eso estoy todavía no tan bajo ni tan alto. Estoy así, en el nivel regular. No, 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 no. Uy, con... Gracias. Al Paisunchis. Al Paisunchis. Al Paisunchis, Néstor. Con dos manos, con dos manos. Al Paisunchis. Néstor, gracias. Con las dos manos. Néstor. Al Paisunchis. Gracias. Gracias. Gracias.